Muy buenas chicos, si queréis saber todo sobre el equipo de Illuminati, el nuevo equipo de Crisol, requisito para el próximo legendario, en este vídeo os lo contamos así que no perdáis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si ahora es vuestra primera vez aquí y no lo deis, dale a botón de suscripción El que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo en Tapos Epitraderos, las últimas novedades ¿Qué más novedad que esta? El equipo de los Illuminati, lo hablábamos ayer en el vídeo, de que se había notamineado, que iba a salir en cualquier momento, boom A la noche nos sacaron este blogcito, en el que bueno, nos viene a contar un poco todos los personajes que completan este equipo Tres nuevos, tres rewards, si, hay seis personajes y diréis, bueno, entonces ¿cuáles metes? Esa pregunta tiene un poco de trampa, ¿vale? Porque no va a depender probablemente de ti, sino de tu cartera Sí, es el nuevo equipo Super Mega Pay2Win Si te gustó el método de desbloqueo de Juggernaut Zombie y Iron Man Zombie Tardaron meses en que sacara un pase de ellos El Juggernaut no sabremos cuándo será El Zombie tarda un año Bueno, pues prepárate porque llega el Capitán Britannia Que va a ser el nuevo personaje súper tocho Que solo podrás conseguir con mucha billetera, ¿vale? Por eso hay seis personajes en el equipo Porque Capitán Britannia no va a ser conseguible free to play Si no pagas, olvídate de él Salvo que estés durmiendo en, no sé, 30.000 núcleos o algo así Porque necesitarás, bueno, y esto sigue un poco de spoiler, lo estoy adelantando A Shuri y a Ant-Man, que no está aquí en la imagen Pero porque no han terminado el arte y toda la historia Pero yo lo he puesto en la portada ahí como he podido No me han pasado las imágenes todavía Es un captura y por eso se ve un poco peor Pues bueno, si consigues a Ant-Man y a Shuri a cinco estrellas Cuando llega el evento de Capitán Britannia Consigues el último de los cuatro objetos que veíamos ayer Los cuatro escudos Y con eso puedes desbloquearlo Obviamente luego habrá ofertas para subirlo Cinco, seis, siete, ocho, veintidós estrellas, ¿vale? Pero para comprarlo, pues no va a haber ofertas como ha habido con el Black Knight Ni como otros Va a ser ultra mega premium y ultra asqueroso Pero sí, el personaje es ultra tocho también Como digo, Ant-Man y Shuri también son bastante buenos Y luego hay tres rewards De legendarios viejos como Iron Man y Black Bolt Y de Mister Fantástico Luego ahí tienes que elegir Si no tienes a Capitán Britannia Pues tienes que meter a los dos tres Con lo cual, bueno, como he dicho al principio del vídeo Este equipo va a ser requisito para el próximo legendario Con lo cual, si no conseguís a Britannia Puedes ir al próximo legendario Pero obviamente va a estar mucho más difícil O sea, yo espero que al igual que el evento que pedía Maestros del Mal Kang te carreaba Y el de Nova O sea, el de Sapiencial Nova te carreaba Entiendo que aquí Capitán Britannia era lo propio Y si no lo tienes lo vas a pasar bastante peor Porque supongo que estará hecho para que lo necesites O para que sea extremadamente más complicado si no lo tienes Creo que se podrá completar Pero obviamente será mucho peor Y obviamente sacarás lo justo al próximo legendario Sea quien sea Odín o el que quieran ser A cuatro estrellas o rojas Un poco como Logan, ¿no? Así que bueno, es un poco lo que nos ha tocado Vamos a leer un poco esto Os he hecho un poco de resumen Así que pasaremos por alto muchas partes, ¿vale? Los Illuminati nunca hemos sido buenos guardados secretos Por eso vamos a revelar el secreto más poderoso Y secreto grupo conocido como los Illuminati Están haciendo una pausa en las aspiraciones de seguridad mundial Para unirse e imponer su voluntad en el crisol cósmico Son un grupo de seis personajes Formado por Black Panther Suri El genio imponente Hank Pym O sea, aquí no lo estáis viendo Pero bueno, en el juego lo podréis ver Lo tengo yo por acá De hecho tengo aquí el servidor de pruebas Calentito, calentito para enseñaroslo Los diseños molan bastante Y especialmente el Hank Pym Que sería un poco como Giant Man, hombre gigante Mola bastante Como veis está bastante chulo Le han puesto el rasgo de Pym Tech y toda la historia Con lo cual mola bastante Tenéis como digo a Capitán Britannia Que es el personaje Pay to Win Como veis hay muchas cosas que están jodidas Esto es porque está el servidor de pruebas en español Si estoy en inglés verí las habilidades Pero no pasa nada porque lo vamos a ver en el blog Este señor no le han puesto el rasgo todavía Pero ahora tengo un rasgo nuevo Que se llama Epico Es decir, de pago Y por último Black Panther Suri ¿Vale? Obviamente tendrá el rasgo de Wakandianos Y bueno, es bastante tocha Es bastante, bastante molesta El tema de Rewards Pues bueno, no lo vamos a ver aquí en el juego Pero bueno, quería que veáis un poquito Lo que es animaciones Y el aspecto de los personajes en el juego ¿Vale? Todavía no sé con el nombre que va a llegar en español Porque como veis Pues está en formato código Hank Pym Entiendo que llegará tal cual Black Panther Suri Tal cual Y este nos sirve como Capitán Britannia Capitán Gran Bretaña Ni puñetera idea ¿Vale? Vale, sea como fuera Vamos a ir con el blogcito Como digo Son tres nuevos Tres Rewards Esto es porque como digo Que van a ser requisito Para el próximo Legendario De hecho, creo que lo ponía por acá Debes tener al menos cinco personajes Illuminati Para un futuro personaje Legendario Sin decir nombre Entonces, bueno Que lo tengáis en cuenta Que esto va a ser el requisito Para el próximo Legendario Cinco personajes de los seis ¿Vale? Obviamente si no consigues a Britannia Tienes la opción de llevar Iron Man A priori creo que es el más descartable De los De los Rewards Rewards bastante Mediocres Que suele decir No hay ninguno que está Que diga que es brutal Están bien Normaluchos Pero nada del otro mundo ¿Vale? Vamos a empezar de hecho Por Capitán Britannia Para que veáis Lo tochísimo que es ¿Vale? Para que veáis Por qué es de pago Obviamente no vamos a leer historia En ninguno de ellos Pero si voy a leer el resumen Porque me parece que es importante ¿Vale? Es un poderoso Protector de los Illuminati Con estadísticas de salud Y daño Excepcionales Apoya a sus aliados Absorbiendo los ataques enemigos Mediante burla O sea provocación Y proporcionando aumentos de defensa Y desvíos adicionales La gente que lo ha testeado Dice que es una tica pesadilla Hace provocación todo el rato Y te quedas atarpado Y no consigues pasar Es que no se la quitas la provocación Y no puedes atravesarle Es una locura Aparte de esto Sus ataques aumentan la fuerza Si tienen más del 50% de salud Y sus habilidades especiales Y definitivas Tienen la posibilidad de aturdir O sea Dos aturdimientos El capitán britán Elimina las artimañas De la barra de velocidad En el crisol Esta parte es la parte God Y parte rotísima Por lo que impide La manipulación De la barra de velocidad Para él Sus aliados Y sus enemigos La barra de velocidad Aumentada No la normal Que se va generando Cada turno ¿Vale? Por eso vamos a empezar Por la Bueno Primero los rasgos Héroe global Místico Protector Illuminati Y épico Ese es el nuevo rasgo Como os he hablado Rasgo pay to win Que tienen los dos zombies Y él Próximamente más personajes Solo de pago ¿Vale? Vale Vamos a bajar a la pasiva Que creo que es la más chunga Campeón de las islas Al aparecer aplica Subida de defensa Dos turnos A sí mismo Y todos salidos Illuminati Quedaos con la de subida de defensa Porque es importante Para Asuri ¿Vale? Una vez Ya lo hemos visto En su turno Ataca a todos los enemigos 240 daño Y activa La inmunidad Bueno Aplicando inmunidad Y reducción de daño O sea Bajada de ataque A cada objetivo Y eso a todos los enemigos ¿Vale? Nada más aparecer Listo Activa la inmunidad Creo que va a ser Convertir la inmunidad ¿Verdad? Probablemente Es que esto lo está Está traducido Ya lo sabéis Como va la historia Eh sí Convertir inmunidad Y aplicar bajada de ataque A cada enemigo Cuando este personaje O una liga de illuminati Cae por debajo del 50 de salud Hace una serie de cosas Como Limpia todos los efectos negativos De sí mismo Si la salud de ese personaje Es superior al 50 Gana provocación O sea Cada vez que bajes a una illuminati Del 50 Boom Provocación de ese tío Y esto son habilidades Automático Aplica más dos desvíos Hace un máximo de 5 Asimismo A todos los héroes aliados Con lo cual Todo el equipo Dos desvíos Un poco como la pasiva de Suri La antigua Cuando este personaje Cae por debajo del 30 Esa luz Cambia su provocación A sigilo Y obtiene su vida de defensa Durante dos turnitos Mientras este personaje Tenga provocación Reduce la probabilidad De crítico De todos los enemigos En un 100% Inmune a putos críticos ¿Cómo os quedáis? O sea Porque tengas más de un 100% Pero hostia Complicado eso ¿No? ¿Qué os parece? O sea Un tanque inmune a críticos Con Obviamente Tendrá inmunidad Y su vida de defensa Eso no Contad con ello ¿Tendrás a la guardia? Podéis contar con ello Vale Aparte de esto Habilidades de Lidia Algo 50% de resistencia Para él y para los illuminati Y 50% de armadura Para él y los illuminati Con lo cual Tiene las dos estadísticas Tochas Que requiere un tanque Faltaría un poco la salud Pero vamos a hablar ahora de ella Mientras la salud de este personaje Sea superior al 50 O tiene 50 de daño Y un 1000 extra De concentración Riquísimo Pero mientras la salud De este personaje Este por debajo del 50 Gana un 100% más de armadura Y un 1000 extra De resistencia Riquísimo Riquísimo Pero ahora viene la habilidad rota Las últimas Dos puñeteras líneas De este kit En crisol Ningún personaje Puede llenar Ni reducir La barra de velocidad Para ellos mismos Sus aliados O enemigos ¿Qué significa esto? ¿Te acuerdas cuando el scroll Se aceleraba Cuando tenía buffos En el equipo contrario? Cuando te ponía Efectos negativos A tu equipo? Olvídate de ello ¿Te acuerdas cuando Doom Tiraba su ulti Y te daba 3 turnos? Olvídate de ello ¿Te acuerdas cuando Apocalipsis tiraba también su ulti Y ganaba un turno entero Para tirarte Su básica? Olvídate Toda esa barra de velocidad Aumentada Desaparece Nunca se va a aplicar Con lo cual es un counter A un montón de cosas Y eso que aún Estamos en la pasiva Vamos a seguir Venga Básica Golpe de Avalon Ataca al objetivo principal Con 350 daño Eliminando dos efectos positivos Si el objetivo principal No tiene barrera Ataca un 450 de daño 100% extra Aplica dos desvíos Y subida de defensa Durante dos turnos A sí mismo Y todos los héroes aliados De nuevo otra subida de defensa Para Suri Lo dejo ahí Porque será importante Hizo Contraataque y asistencia Daño Daño perforante Sigue eliminando efectos positivos Y si el objetivo principal No tiene barrera Hace más daño Pone desvíos Y subida de defensa ¿Podría ser atacante? Podría ser A priori Podría ser protector O sea Fortificador Eso ya lo veremos No creo que le haga falta La concentración La verdad Pero bueno Especial Pelea británica Costed 3 de 3 Habilidad de primer turno Aunque también lo podría ser Su ulti Que es de 6 de 6 Ataca el objetivo principal 380 de daño Aplicando más una reducción De ataque Bajada de ataque Hasta un máximo de 3 Si el objetivo principal No tiene barrera Le aplica turdimiento Ya sabéis que luego Después en el equipo De mecánicas De quitar barrera Encadena con rebote A 4 objetivos adyacentes Para causar un 380 de daño Aplicando más una Bajada de ataque Hasta un máximo de 3 Aplicar subida de defensa E inmunidad A sí mismo Y todos los salidos Illuminati Creo que por esto Va a ser importante Abrir con esta habilidad ¿Vale? Porque luego Hay algunos miembros Del equipo Que ponen salvaguardia Y de hecho Son más rápidos Que ese tío Con lo cual Ya va a tener La salvaguardia Cuando haga esto Os imagináis un tío Con subida de defensa Inmunidad Y salvaguardia Y que encima No le puedes hacer críticos Recordáis la Infinity Wars ¿No? A día de hoy Se sigue utilizando Un equipo de ¿Hace ya cuando? 3, 4 años Pues Imaginaros la versión Mejorada a día de hoy Guay ¿No? Mola Además todo esto Que hemos leído No es en Crisol Es siempre Continuamos Si la salud De este personaje Es superior al 50 Obtiene provocación Si la salud Es inferior al 50 Aplica Más una subida De velocidad Hasta un máximo De 3 A todos los aliados De héroes Héroes a apoyos Héroes a apoyos Creo que en este equipo Si no recuerdo mal Es Hank Pym Con lo cual Lo acelera Cuando está por debajo De vida Para que Hank Pym Le llegue antes el turno Y le cure Porque sé que cura En Crisol Elimina la habilidad De resurrección única Del objetivo principal Y de cada objetivo secundario Es decir Esto va a encadenar Con rebote A 4 tíos adyacentes Es un poco Como lo que hace El Red Hulk Pero en área Rebotando Y quitando resurrecciones Con lo cual No un counter Por ejemplo Dormammu O a las alas de Crisol Que tiene resurrecciones Ahí queda la cosa Esta acción además Con un 1500 De concentración adicional Con lo cual Si lo vas a quitar A todo el mundo Incluso al caballero negro Incluso al Skrull Incluso a quien sea ¿Vale? Que son la gata Con sus 12 Vidas De invencibilidades Si este personaje Tiene 2 o más salidas Illuminati Aplica Trauma 2 turnos Al objetivo principal Esto supongo Que es para el tema Del aturdimiento Que no se lo pueden quitar No está mal ¿No? El especial Vamos con el ulti 6 de 6 Habilidad de primer turno Ataca al objetivo principal Con 600 de daño Aplicando aturdimiento 1 turno Alteración 1 turno Y Trauma 2 turnos Si la salud Este personaje Está por encima Del 50 O tiene provocación 1 turno E inmunidad 2 turnos Si la salud Está por debajo Del 50 Elimina Todos los efectos Negativos De este personaje En crisol En defensa En cambio Ataca Al peleador Biológico Con el mayor daño Ignorando provocación Y sigilo ¿Qué peleador Biológico Suena? ¿No será Uno así Verdoso Con los poderes De los puertos Fantásticos? Si Un counter Al super Skrull Si la salud De este personaje Es superior al 50% Aplica a inmunidad Dos turnos A sí mismo Y a todos los servidores aliados El ataque es inevitable Y no se puede bloquear Pues no está mal ¿No? No está mal El bicho La verdad es que es Muy 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 tocho Está bastante 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 duro La verdad ¿Qué voy a deciros? No puedo decir mucho más La verdad es que es así Es Es muy jodido Entonces Bueno Pues que lo sepáis Que va a ser el personaje Muy muy bueno Y obviamente De paguita Eso lo hablaremos En futuros vídeos Podemos desaparir un poco Por ser tan Pay to win Vamos a hablar de Ya Hank P Podría estar bien Pero vamos a hablar de Shuri Black Panther ¿Vale? Hank P Como habéis visto No tiene el arte completo No tiene hecho los banners Ni los modelos No nos han pasado las imágenes Por eso no está en portada Bueno Shuri Black Panther Es controladora Y controla que te cagas Vais a flipar con Shuri Black Panther Eh Es una control Ah perdón 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 Antes de Shuri Black Panther Se me ha olvidado una cosa Lo había visto en Datamaze Habilidades despertadas Del Capitán Britannia Efectivamente Un personaje normal No legendario Con habilidades de despertar Tendrá habilidades despiertas Estarán disponibles en las ofertas De desbloqueo De lanzamiento De los personajes Illuminati Con lo cual Tendrás comprar ofertas De Shuri De Hank P Para conseguir las habilidades De despertar Del Capitán Britannia Todo muy free to play Como estáis viendo Atentos a la información Estará disponible Nos lo contarán En los futuros blogs Entiendo por ejemplo Este viernes Que probablemente El primer personaje Que será seguramente Shuri Asegúrate en material Estrecha de vigilancia En la tienda Para no perderte Esta oportunidad De aumentar las cosas Hasta 11 Y potenciar al equipo De Gran Bretaña Hasta su máximo potencial Como estáis viendo La básica Elimina todos los efectos positivos En vez de 2 El especial Aplicará siempre el aturdimiento Ya no dependerá De que el tío tenga barrera El ultimate Siempre elimina Todos los efectos negativos De este personaje Y la pasiva En su turno Gana un 20% Extra de drenaje No es tan mal Ahora si Vamos a ir con Con mi amiga La guacandiana Como digo Es una controladora Con mucha salud Y concentración Aunque también Bastante rápida 133 de velocidad Una tienda locura Y encima Si empieza con subida De velocidad Más aún Va a ser la primera En atacar siempre Le tiene los ataques De los enemigos Con bloqueo de habilidades Y aplica su ultimate Que aplica con su ultimate Y con su especial Tiene 2 bloqueos de habilidades Poco control Tiene este equipo Dos aturdimientos Dos bloqueos Veremos que tiene el resto Y a veces Con su habilidad básica También pone bloqueos De habilidades Si, si Con todas Black Panther Subi también Tiene presentada Mecánica de carga Donde tiene carga Al aparecer Y cada vez que es atacada Y luego usa la carga Para amplificar Su veloza habilidad Ultimate Con ataques adicionales En que son el cósmico Es aún más fero Ya que tiene carga Cuando salían Y los Illuminati Son atacados Mientras esta cargada Reduce la probabilidad De existencia Para todos los enemigos Es una Echo Echo 2.0 Ha llegado para quedarse Héroe global Místico Controlador Wakanda Illuminati Os valdrá Para los que pidan Wakandianos Muy bien Con bloqueo de velocidad 133 Es brutal Vamos con la pasiva Que siempre dice más De personaje Campeón de Wakanda Al aparecer Tiene más una carga Hasta un máximo De 5 Al ser atacada Tiene más una carga Hasta un máximo De 5 Cuando tiene Subida de defensa Por eso lo he recalcado Antes Aplica dos hemorragias A todos los enemigos Está guay ¿no? Gan un 50 de daño También los Illuminati Un 50 de concentración También los Illuminati Reduce la barrera máxima De todos los enemigos En un 10% Esto es importante Los personajes Cualquier personaje Salvo aquellos Que pueden tener más allá De la barrera máxima La barrera máxima Normal es 30% Creo que algunos Como el Dark Hollow Por Morvan and Fate Pueden llegar a un 10% más Que es 40 No recuerdo si había alguien Que pudiera llegar más a eso Bueno pues Suri va a reducir un 10% Con lo cual En vez de un 30 Te quedarías en un 20 El Dark Hollow Pues en un 30 ¿no? O tiene un... En Crisol Perdón Cuando un aliado de Illuminati Es atacado Más una carga Hasta un máximo de 5 Es decir Gana cargas Cuando la pegan a ella Y en Crisol Cuando pegan a cualquiera De los Illuminati Un poco como Red Hulk En guerra ¿No? En Crisol Reduce la barrera máxima De todos los enemigos En otro 10% Con lo cual De un 30% Posible Te has quedado en un 10% No está mal ¿no? En Crisol O sea Poca barrera van a tener los enemigos El Dark Hollow Pues un poquito más Tendrá un 20% Pero la mitad de lo que solía tener Con lo cual Bueno Más fácil matar a los enemigos Y a este equipo No le falta daño Va bien de daño O tienes un 100% De concentración adicional Para ti mismo Y todos los héroes aliados En el Crisol Y mientras este personaje Tenga cargas Reduce la probabilidad De asistencia De todos los enemigos En un 100% Con lo cual Olvídate de asistencias De por ejemplo La Camarilla Que se hagan asistencias No, no gusta papá No hay asistencias Que valgan Mientras el personaje Este cargado De los enemigos villanos No puede tener Aumento de velocidad Jódete Maestros del Mal Jódete Superior 6 Y Jódete Camarilla O sea Todos los equipos De Crisol Tochos Con lo cual Equipo de Crisol Meta Nada puede ganarlo Salvo que tengas el Mefisto Que lo tenéis todos seguro Así que bueno Ya lo sabéis Mirror Match O llorar Y no Y no hacer nada Muy duro Básica Aluvión de Guanteletes Ataca a principal adyacente 230 perforante Aplicando ralentización Bajada de defensa Y bloqueo de curación En Crisol Si este personaje Tiene bloqueo de habilidades Aplicará un bloqueo de habilidad Al objetivo principal Es decir Le voy a bloquear Para que no me bloquee Pues tala Te bloqueo igualmente Se la pela El ataque de ISO Contra ataque y asistencia También va a aplicar La ralentización Bajada de defensa Y bloqueo de curación Especial 4 de 4 Abilidad de primer turno Ataca al objetivo principal 250 perforante Aplicando bloqueo de habilidades 2 turnos Bloqueo de curación 2 turnos Rebotando En cadena 3 objetivos adyacentes Por 250 perforante Y aplicando ralentización 2 turnitos En Crisol Además va a eliminar Toda la carga Del objetivo principal Un anti caballero negro Quicksilver Todos los que se os ocurra Que tengan cargas Ahora por ejemplo Se me ocurre Northstar Acabo de entrar Aparte de esto En Crisol También va a generar Una energía y habilidad Para sí misma Y todos salidos Y Illuminati Esto hará Que algunos personajes Como por ejemplo Ant-Man Su habilidad Las hagan antes Porque no todos Aparecen con todas Las habilidades cargadas Como el Capitán Britannia En defensa Esto era en defensa O era en subida de defensa Es que como digo A veces el traductor Falla un poco En defensa Esa ataque Apunta al controlador enemigo Con la mayor barra de velocidad Ignorando en cambio La provocación Y el sigilo No sé a quien va aplicado Ahora mismo Ahora mismo No se me ocurre Si lo sabéis Dejádmelo en comentarios ¿Vale? O en el chat O donde queráis Para Porque no sabemos Que controlador Está haciendo Objetivo Por así decirlo Quizá Norman Logan Norman Logan es controlador No recuerdo Si era peleador O quien era Pero bueno Se me ocurre Doom Se me ocurre La gata La gata de la peleadora O controladora Morgan Lefei No sé Muchos controladores Ahí en el juego Así que bueno Se va a zamparar Ese controlador Un bloqueabilidad Dos turnos Y si este personaje Tiene dos o más Alios Illuminati Y lo normal es que los tenga El ataque gana Un 100% de probabilidad De crítico Casi nada Y a todo esto Si tiene subida de defensa Acordaros del tema Que hemos hablado De las hemorragias ¿Vale? Que seguro que hacen pupita Este ataque puede encadenarse A objetivos sigilosos El contraataque Rompe la cadena Y el ataque Obtiene un 500 extra De concentración adicional Y no se puede bloquear Está bien ¿No? Está guapo Hagamos con la furia de la pantera Habilidad ultimate Coste 2 de 5 Te diría habilidad De tercer turno Pero a priori Habilidad de segundo turno Porque gana energía Cuando tira este especial En el primero Aplica un bloqueo de habilidad Y trauma Al objetivo principal Ya está Dispeles no Gracias Ataca objetivos principales Y adyacentes Por un 260 perforante En crisol Aplicará bloqueo de habilidad Y trauma A todos los objetivos adyacentes En crisol Bloqueo de habilidad Y trauma A objetivos adyacentes Es decir Hasta 6 enemigos Pueden llevarse Un bloqueo de habilidades Así que bloqueo por acá Bloqueo por acá Anda Bloqueo con la básica Incluso Con lo cual O la aturdes O te vas a comer Su primer bloqueo Seguro Y es súper rápida Con lo cual Dudo que Vais a poder Controlarla a tiempo Sinceramente Como decíamos Por cada carga Sobre este personaje Y acordaros que Las gana Cuando la pegan a ella En crisol Cuando pegan a cualquiera Del equipo Por cada carga Repite ese ataque Una vez Hasta un máximo De 5 ataques De bonas Con lo cual Bueno Raro que no se lleve Un bloqueo de habilidad Y un trauma Y después perderá Todas las carras Eso sí Así que bueno Como buen equipo De PvP Probablemente no lleguen Al tercer turno El equipo ha desaparecido El contrario Tochilla No está mal Vamos con Hank Pym Es un brillante científico Que bla 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 Es el support Es el apoyo De los Illuminati Con mucha salud Y velocidad Que 127 Es muy rápido Bueno pues ofrece Mucho sustain Para los Illuminati Ya que todas sus habilidades Tienen curación Barrera Y combinación De ambas Bueno Toda esta curación Va a aumentar En crisol cósmico Con la adición De drenaje Para él Y todos sus aliados Héroes Todos los de equipo No recuerdo Son todos héroes En su turno Hank ataca A todos los enemigos Con daño perforante Esto creo que es Convierte sigilo ¿Verdad? Sí Eso Convierte el sigilo Se repite Si tiene dos o más Aliados héroes Luego se repite Nuevamente En el crisol cósmico Su pasiva Es aún más opresiva Con dos o más Aliados Illuminati Al negarles A los enemigos La regeneración Y evita que los aliados Héroes Obtengan Ralentización No puedes ralentizar El equipo Que es más rápido Que la hostia Y que encima No te deja Que subas la velocidad Con lo cual Ni puedes aumentar La barra de velocidad Ni puedes Obtener ralentización Es una locura En cuanto va La velocidad De este equipo Rasgos Héroe Global Tecnológico Apoyo Pintech Vengador Iluminati Vale Vamos con la pasiva Que no está nada mal Héroe hormiga Al aparecer Se protege a sí mismo Y todos los héroes Aliados Por un 25% De la salud Máxima De este personaje Como barrera En crisol Aplica Subida de velocidad Dos turnos A sí mismo Y los aliados Iluminati ¿Os acordáis Del 133 De velocidad De sur Y Pues sumarle A su vida De velocidad Que creo Que es un 25% Más Además de esto En su turno Ataca a todos los enemigos Por un 30 Perforante Y convierte El sigilo Si este personaje Tiene dos o más Aliados héroes Repite este ataque Una vez En crisol Repite este ataque Una vez más Con lo cual Tres veces Aplica Bajada de ataque A todos los enemigos Cuando este personaje O un héroe aliado Cae por debajo Del 40% De salud máxima Bloquea a ese personaje Por un 40% De la Esto de bloquea ¿Qué significa? A ver La traducción de Google A veces es muy puñetera Lo siento chicos La primera vez Que este personaje A ver Ah Que le pongas barrera Son idiotas No sé por qué Lo traducen así Cuando este personaje Un héroe Baja del 40 Le pone un 40% De su vida Como barrera Con lo cual Lo topa De hecho a mi Me sonaba Que el máximo De barrera Era un 40 He dicho antes Un 30 Pero a lo mejor Es un 40 Con lo cual Bueno Te dejaría A la mitad De barrera Lo que habíamos dicho Antes De Capitán Britannia O Suri No recuerdo Quién era ahora mismo Bueno Como digo La primera vez Que un personaje Que este personaje O cualquier héroe Aliado Baje del 40 Este personaje No tiene fatiga Elimina todos Los efectos negativos De sí mismo O sea De este personaje Y cura a ese personaje Por un 35% De la vida máxima Si este personaje Tiene dos o más Aliados Illuminati Los enemigos No pueden ganar Regeneración Y los héroes Aliados No pueden ganar Ralentización Ahí buen counter No ha estado mal A mi me ha gustado La verdad Me ha gustado Bastante Aparte de esto Había delirazgo 15% Perdón 15% más De barrera máxima Con lo cual Si era un 30 O un 45 Si era un 40 O un 55 No recuerdo No recuerdo Si era un 30 O un 40 Es que la verdad Es que es una información Conflictiva Ahora mismo Porque unos me han dicho Una cosa Otros me han dicho Otra O tienes un 50% Más de salud Máxima Los aliados Illuminati También lo tienen Un 50% Más de salud En Crisol Un 25% De drenaje Para ti Y los héroes aliados Es decir El equipo Se va a curar Un cuarto Del daño Que hagan No está mal No está mal No está mal Voy a agarrar un poco Básica Ataca objetivo principal 300 de daño Se protege a sí mismo De todos los héroes aliados Por el 15% De la salud máxima De este personaje O tiene una asistencia De un aliado Illuminati Aleatorio O tiene una asistencia De un héroe aliado Aleatorio Este ataque No se puede esquivar Bueno A priori Pues unas cuantas asistencias De personajes random Sin más El ISO 8 Con ataque y asistencia También va a poner Barrera Con lo cual podría ser Una buena opción Atacante Ya veremos Especial Coste 4 de 4 Convierte todos los efectos Negativos En positivos Para sí mismo Y todos los aliados Illuminati Con lo cual Un dispel en masa Se pone barrera Para sí mismo Y todos los Illuminati Por un 25% De salud Ataca al objetivo principal Con un 80% De daño penetrante Un ataque adicional A ese mismo objetivo Por 320 Eliminando todas Las vulnerabilidades De sí mismo Y todos los héroes aliados Se cura a sí mismo De todos los héroes aliados Por un 35% De la salud máxima De ese personaje Aplicando salvaguardia A dos turnos Y a todos los aliados Illuminati Ataque que es inevitable Con lo cual Creo que ese tío Hay que bloquearle Sí o sí Porque si no Va a poner salvaguardia Y entonces Prepárate Para que llegue Capitán Britannia Se tire la subida De defensa Y la inmunidad Nada más En su primer turno Y intenta Intenta traspasarle Inténtalo Buena suerte ahí Así que bueno Pinta a Chunko Para controlar este equipo Sobre todo una Suri Que te va a bloquear Nada más que puedas Con lo cual Probablemente Al que yo utilizar Para bloquear a Hank O para aturdir a Suri Probablemente esté bloqueado Y no pueda hacerlo Ultimate Tanque Pin Coste 3 de 6 A priori habilidad De tercer turno Probablemente con el tema De Suri Habilidad de segundo turno ¿Vale? Ataca a todos los enemigos Por un 450 de daño Eliminando inmunidad Y aplicando ralentización Dos turnos Reducción de ataque Dos turnos Se cura a sí mismo De todos los héroes aliados Por el 15% De la salud máxima De este personaje Y en Crisol Le aplicará trauma A todos los enemigos Ganará un 100% más De concentración Por héroe aliado Para ese ataque Y es inevitable Y no se puede bloquear Ni contraatacar Hasta ahí Los tres personajes nuevos ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Están chulos No vamos a poner Mucho más tiempo En los rewards Vamos a leer un momento El tema de Capitán Bretaña Y el rasgo épico Que le han puesto Bueno, es un método De desbloqueo inicial Para un personaje épico Variará de un personaje estándar Es decir Paga El Capitán Bretaña Recibirá el rasgo épico Junto a Iron Man Zombie Y a Garnaud Zombie Al igual que los zombies El Capitán Garnaud También será Saltado Después de su lanzamiento inicial Es decir Que no va a ser un personaje De los que a los cuatro meses Son farmeables Probablemente sea un personaje Que no sea farmeable Durante un año entero ¿Vale? Con lo cual Si no lo pillas en su evento Date por jodido Date por muy jodido Puede que lo metan Dentro de Ocho o nueve meses En un pase Puede Puede Ya veremos El zombie No lo habéis visto Puede haber el zombie ¿Verdad? Pues ya está Vamos con los rewards Que hablábamos Porque Si no conseguís A Capitán Britannia Vais a tener que Rellenar el equipo Con Rayo Negro O también conocido aquí Como el perno negro Iron Man Y Y el señor fantástico Así que bueno Aumento de estadísticas Variados Creo que ahora Si hace pupa Cuando tira a los eructos Con lo cual Está bien De 66 salud 12 de daño 27 de armadura 33 concentración 38 de resistencia No son grandes rewards Ya os aviso ¿Qué cambia? La básica Ahora convierte Dos efectos negativos En positivos De sí mismo Chinpun El especial En crisol Ataca todos los objetivos Principal Y adyacentes Por un 600 daño Con lo cual Daño de área En crisol Y no se puede bloquear Con lo cual está guay Y el ulti Ahora tiene un 20% de crítico Por calidad de iluminati O inhumano Un 100% de daño Con el equipo completo Con lo cual Pues hará bastante más daño 500 extra Y O sea que no era penetrante Pero bueno 100% de crítico Con lo cual está guay La pasiva La pasiva básicamente Lo que hace Es que el eructo Ahora en vez de 200 Hace 300 de daño Y a los villanos tecnológicos Como Ultron O Doom Un 600 En vez de un 400 Con lo cual Subida de daño Y luego obviamente Pues las cosas que daba Para los inhumanos También las va a dar En crisol Para los iluminati Es decir El 40 de resistencia Y el 50% De salud máxima No está mal ¿No? Iron Man a priori El más descartable Del equipo ¿Vale? Pero si no tenéis Al Capitán Britannia Tendréis que meterlo Para jugar el evento legendario 27 de salud 8 de daño 22 de armadura 12 de concentración 26 de resistencia Subidas de mierda ¿Eh? Bueno ¿Qué gana? La básica Ni la tocan Especial Especial va a generar En crisol Energía de habilidad Para los aliados Héroes adyacentes Y no se puede bloquear El ataque Le han subido Un 100% En el daño Chinpun Eh No Si sigue prolongando Los efectos de duración Con lo cual Si Surya ha puesto Bloqueos de habilidades Lo ampliará ¿Vale? Esas son las más utilidades Que le veo a Iron Man La verdad El ulti Pues no ha cambiado Gran cosa Lo que hacía Para los vengados Bionicos Que era dar energía Y habilidad También lo hace Para los iluminati Pero a priori Esto de habilidad Es segundo turno Si no recuerdo mal En crisol Va a generar También más energía Para sí mismo Y los iluminati Pues bueno Entiendo que es La energía de habilidad Que generaba uno Pues la genera Este tío No sé Para paliar un poquito Lo que falte De Capitán Britannia Entiendo Pero el equipo Palidece La verdad Sin ese personaje Y la pasiva Bueno Al aparecer Aplica su vida De defensa Dos turnos A sí mismo De todos los iluminati Con lo cual El tema de Sury Y las hemorragias Pues lo va a tener Desde el inicio Todo lo que hacía Para vengadores Bionicos Armaduras de poder Y tal Lo va a hacer también Para iluminati Es decir El 5% De crítico adicional El 20% De daño crítico Y en crisol 15% Más de daño De probabilidad de crítico 20% más De probabilidad de crítico 20% más De daño crítico adicional Con lo cual Bueno Les va a dar daño ¿Vale? Al equipo Básicamente Lo que te falte Por el Capitán Britannia Y el señor fantástico Nunca ha subido un reward Con lo cual Las estadísticas Se la suben bastante 75 de salud 86 de daño El tema de daño Puede ser importante Para la habilidad ultimate 40 de armadura 40 de concentración 50 de resistencia Lo que viene siendo La básica La aumenta en el daño De un 230 A un 300 Ahora va a hacer Cadena con rebote En vez de Solo encadenar A adyacentes En vez de 190 A un 300 de daño Y en crisol Si tiene dos o más Illuminati No se puede contraatacar El ulti Pasa a ser A golpear Antes golpeaba Solo el objetivo principal Y ahora Aparte Van a atacar Al principal Y al más herido Esto parece importante Atacan los dos Por un 450 de daño Creo que se lo han cambiado Si tiene aliados Illuminati Que lo normal es que los tenga Elimina La subida de defensa De todos los enemigos Y luego ataca A todos los enemigos O sea que se convierte En un daño de área En vez de individual Por 450 daños Si el personaje Tiene dos o más Aliados Illuminati Es perforante Además Y además en crisol E inevitable La pasiva Básicamente lo que da Para los cuatro fantásticos Lo da para los Illuminati Y Que era Bueno Que aplicaba Asistencias Básicamente A un aliado De los Illuminati Es decir Que a este tío Siempre le van a hacer asistencias O va a aplicar asistencia Ahora A todo Cada turno Por eso es Un poco más importante Que a Iron Man Aparte de esto En su turno Elimina un efecto positivo Aleatorio De tres enemigos Muy random Puta mierda Y da concentración Y resistencia A los Illuminati Un 60 de las dos Con lo cual Está guay Y vamos a terminar Con la actualización De eventos legendarios ¿Vale? Porque esta parte es importante Porque son requisitos Para el próximo legendario No sabemos quién va a ser Puede ser Odin Porque estaba tamineado Me cuadraría ¿No? Y para el equipo Por ejemplo Los Vengadores De un millón de años Tendría sentido Pues con Black Panther Prehistórico Con Starbrand Y que lleguen dos más Ya sea pues El Iron Fist Fenix El Ghost Rider Prehistórico Yo creo que lo veo bien Sobre todo este año Que es el El aniversario De Ghost Rider Me cuadra bastante Pero bueno Esto es especular Esto para otro vídeo Bueno Para ayudar a los jugadores A preparar a Iron Man Y Black Ball A comenzar su equipo Illuminati Pronto actualizaremos Los requisitos del evento legendario Es decir Serán más fáciles de conseguir Estos dos legendarios Estos personajes También estarán disponibles Por tipo limitado En los orbes especiales Del equipo Illuminati Que se lanzarán Junto a Black Panther Suri Y Han Pink Bueno A partir de ahora Para sacar a Iron Man Los puedes sacar Con héroes diestros Por ejemplo Speeder Sociedad Se me ocurre ¿Vale? Con lo cual Muy fácil sacar más A Iron Man Y luego a Black Ball Van a ampliarlo A héroes místicos Héroes místicos Desbloqueas a Black Ball Chimpud Hecho Pueden que haya Más cambios De cara A que salgan Los personajes Vale Los orbes del equipo Illuminati Con el lanzamiento De Black Panther Suri También verás El nuevo orbe Del séquito de la reina Que contendrá fragmentos Para Black Panther Suri Junto con Black Ball Iron Man Y el señor fantástico Básicamente Si no los tienes Los puedes comprar Un orbe similar El orbe de los amigos De Pink También se lanzará Con el lanzamiento De Hank Pink Estos orbes se distribuirán Durante todo el mes De eventos Ofertas Y más Será de manera Que los desbloquearemos ¿Vale? Puede que no haya ofertas Al uso De fragmentos Sino con orbes de mierda Que te dan fragmentos De cosas que no quieres En su mayoría, ¿no? Para jugadores nuevos De puta madre Pero para el resto Puta mierda Y bueno Los orbes se distribuirán Todo el mes En eventos Ofertas y más Con lo cual Puede que el mes de julio Sea un evento Illuminati Y no haya un personaje destacado Ya veremos Por donde tiran Abre estos orbes Para avanzar En los legados De Panther Y Profesor de Partículas Que serán probablemente Dos hitos que haya Que recompensar a los jugadores Con orbes de personajes destacados El orbe del legado felino Y el orbe de fiesta De partículas Es decir Que si quieres Fará cuenta de esos personajes Bueno Va a ser un lío Que te cagas Yo ahora mismo No sé por donde tirar Superscaparate Va a ser una versión alternativa A los eventos de exhibición Que teníamos hasta ahora ¿Vale? Con lo cual Superscaparate Superexventos de exhibición En lugar de que las misiones De exhibición Se interrumpan Por la ausencia De un personaje inédito Cada personaje Tendrá su propia campaña O sea No va a haber Uno de equipo Porque Puede que no saques a Britania Y por eso No lo han hecho diferente esta vez ¿No? Como Britania va a ser de pago No te lo van a pedir Que lo uses en la campaña Por tanto Cada personaje Tendrá su propia campaña ¿No? Black Panther Suri tendrá una Y Han Pym tendrá otra ¿Vale? Y de hecho Capitán Britania También tendrá otra Justo después Probablemente Paganini Dice por acá Que la super exhibición Consta de tres exhibiciones De personajes Una para cada personaje nuevo Y una exhibición de equipo Que se desbloqueará Para jugadores de nivel 25 Y superior La primera exhibición de Illuminati Es la de Black Panther Después Han Pym Y por último Y luego la exhibición de equipo Y ya luego La de Capitán Britania Que llega al mismo tiempo O sea, la Britania y la del equipo Al mismo tiempo Si no has pagado Pues te jodes Capítulos Cada exhibición Tanto de personaje Como de equipo Tiene dos capítulos Supongo que será uno fácil Y otro de pago Cinco misiones Slides sin requisitos Que te asignará el equipo De Illuminati Para poder utilizarlo De gratis Y cada uno Tendrá recompensas Vale La Capítulo 2 Consta de tres misiones Cada una con un requisito De estrellas amarillas Del personaje Que aumenta con cada misión Para la primera Necesitas una Suri De tres estrellas Para la segunda De cuatro Y para la tercera De cinco Con lo cual Pagui, pagui, pagui En el caso De la de equipo Requirías a Black Panther Suri, Han Pym Y dos Illuminati De tu elección A cinco estrellas amarillas Y es ahí Donde probablemente Este el último escudo Que necesitas Para Capitán Britannia El Capitán Britannia Será tu alidad De estas misiones Te lo dejarán utilizar Y obviamente Te darán recompensas De primera vez Que probablemente Sean buenas La verdad Vale ¿Y cómo desbloquear Capitán Britannia? Que esta es la parte de pago Que he anticipado al principio Vamos a leerlo bien Porque es importante ¿Vale? Los comandantes Pueden recolectar Los escudos Del Capitán Britannia Para progresar En el evento histórico El mejor de su majestad Que comenzará La próxima semana Y se extenderá Hasta el 3 de agosto Para desbloquear Al Capitán Britannia Estos escudos Se encuentran En el Capitulo 2 Misión 1 Del evento De exhibición De Suri De Hamping Y el del equipo Es decir Que necesitas Tener esos personajes Y pone Capitulo 2 Os habéis enterado ¿No? El Capitulo 2 Probablemente requiera Estrellas amarillas En los personajes ¿Vale? No te va la posible De encontrar Los personajes desbloqueados Porque se había anticipado Que Tanto Suri Como Hamping Los necesitas A 5 estrellas Para conseguir Los escudos Del Capitán Britannia De ahí Que sea de pago ¿Vale? Porque solo se puede desbloquear así No Creo que no va a haber ofertas normales Creo Todo esto es nuevo chavales Es nuevo hasta para mi El escudo final Se puede encontrar En un reclamo gratuito Que nos van a regalar A todos para Ah mira Aquí lo tienes Te faltan el resto Tonto Un poco así ¿No? Vendría a ser la traducción De Scoply Los jugadores pueden esperar Que el reclamo gratuito En la web Este disponible A partir del 19 de julio Con lo cual Pues eso Dentro de Casi un mes ¿No? Para desbloquear A Capitán Britannia Los jugadores deben reunir Los 4 escudos De Capitán Britannia Así que teniendo en cuenta Los requisitos De estrellas amarillas Necesarios para obtenerlos Una vez desbloqueado Los jugadores verán ofertas Para fragmentos adicionales Del personaje De Capitán Britannia O sea es decir Que solo verás ofertas De Capitán Britannia Cuando hayas desbloqueado De Capitán Britannia Y solo puedes desbloquearlo Si has comprado ofertas Para Black Panther Suri Y Hank Pym Y digo esto Porque ya sabéis Como van los eventos De exhibición Cuando llegue su evento Y en ese evento No vas a conseguir Las 5 estrellas Ni que coña Conseguirás 3 y media 4 Si es un buen evento Pero ni que coña 5 Si no has comprado Ofertas de personaje Y sabéis que Entre las 4 y las 5 Hay 130 fragmentos De diferencia Eso Os lo traduzco En núcleos Es más de 10.000 núcleos Por personaje ¿Vale? Con lo cual Por eso he dicho El principio de eso Que si no estáis Sentados ahora mismo En 20-30.000 núcleos Olvidaos de conseguir Free to play Al Capitán Britannia ¿Vale? Sin comprar ofertas De personaje De las tochas De las al menos 100 fragmentos Y luego Ir fuerte en los eventos Porque como os quedéis cortos Os habéis jodido Ay Una vez desbloqueado Los jugadores verán Ofertas para fragmentos adicionales Del Capitán Britannia Sigue tu progreso Sonelito El más fino De su majestad Asegúrate de estar atento En la web Para encontrar el escudo restante Bla, bla, bla Ahí estamos Vitrinas Illuminati Esto no sé qué es Recompensas por primera vez Al igual que en el evento Se hizo anterior Las recompensas por primera vez En estos escaparates Illuminati Incluirán oro Créditos de equipo Miniúnicos Turquesas Isos Fragmentos de personajes Seleccionados O sea De los requisitos Probablemente de los legendarios Bla, bla, bla Estamos redistribuyendo Estas recompensas En los cuatro escaparates Bueno Esto me importa un poco menos Yo creo que ya está Dice aquí Unete a Black Panther Sur Y mientras ayuda a defenderse De ayuda misteriosa Básicamente que será la próxima Y probablemente nos digan algo Este viernes en el blog Y todo esto Obviamente sujeta cambios Puede cambiar de aquí A que todo esto llegue ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado? Mal sabor de boca Seguramente Regulinchi Vamos a decir Es lo que hay Lo siento Porque no son buenas noticias Obviamente el feedback Se lo hemos dado Ustedes sabéis que se la pela Están en modo pay to win Perderán jugadores Se seguirán perdiendo jugadores Y ya está Y luego dentro de un año A llorar A pagar a streamers De medio pelo Para que hagan Promos en Marvel Que las ven 20 personas Se bajan el juego Y luego no vuelven a jugar Y así estamos En una dinámica Pues que recuerda un poco Cuando la gente decía Que saco Apocalipsis Y me piro Pues Logan Fue la primera hostia Esa creo que es la segunda Una tercera Puede matar al juego Pero esta gente Sabrá lo que hace Será que antes No ganan la pasta suficiente Y quieren ver Si con esta manera Lo consiguen Si lo consiguen Seguirán Si no lo consiguen Pues Pues no sé Que se inventarán ya Puede ir a peor Así que nada chicos Eso ya Dejarlo para comentarios Dejadme todos En comentarios Cualquier duda que tengáis Y yo os contesto Encantado Y si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Os ha aportado la información Que queríais De este nuevo equipo De los Illuminati Pues dejadme un like Muy grande Y no olvides compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel, Strike Force Y de Canal Silla Creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la En la barra En la cajita De descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Tenemos guías Vídeos, infográficos Una comunidad increíble Avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!